Arre, arre, ahora te crees imparable Eres una artista solamente pa' colarte Arre, arre, dices que de teoría Solo te dan views por goberne todos los días Hola, ¿qué tal aquí? Y yo les tomo su orden Cómo atender este canal si es un desorden Estoy de viaje y te aviso Que no subo videos sino hasta el domingo De la próxima semana Es que yo trabajo cuando me da la gana Ay, qué canal tan aburrido Me escucha, no te sigo Te va mejor leyendo libros Eres entretenido Enano tú estás, no paras de hablar El día de la madre te volvió viral Y no creas que tú eres especial Si contigo aprendí lo que es posesar Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Con un video invitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Con un video invitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Con un video invitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Pura cadena de Whatsapp Con un video invitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada No importa como te llamas Kepshow o Kepshow Al mundo le da igual Arre arre ahora te crees imparable Eres una artista solamente pa' colgarte Arre arre Es que yo te oría Solo te dan views Por copiar de todos los días Es que story time Son puras mentiras Dos hogares Llevo el premio que tu querías Pero no importa Todo va bien Somos dos millones Y me llenes Hey Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Con un video invitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada No importa como te llamas Kepshow Al mundo le da igual Arre arre ahora te crees imparable Eres una artista solamente pa' colgarte Arre arre Es que yo te oría Solo te dan views Por copiar de todos los días Es que story time Son puras mentiras Dos hogares llevo el premio que tu querías Pero no importa Todo va bien Somos dos millones Y me llenes Hey Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada Pura cadena de Whatsapp Con un video invitando a mamá Soy el enano de la falsa fama Subiendo seguidores de la nada No importa como te llamas Kepshow Al mundo le da igual No te llenes por un día Chicos Que no se te tomen la estaba en la cabeza Porque hace dos años el día son purasas ¿Ve? DJ J.O.K.A.R. O.K.A.R. D snoepa zawsze O.K.A.R. O Once A Jež Client L Un